Para mantenernos dentro de la clasificación y bueno el equipo respondió bastante bien y nos llevamos tres puntos de una cancha muy complicada. Bueno, dudé en una zona donde no tengo que dudar y bueno desafortunadamente me equivoco, pero bueno yo destaco más la reacción del equipo, el equipo me parece que reaccionó bastante bien, sacamos el triunfo y bueno no me quedo con el error, sino con las otras jugadas que tuve, que me parece que hubo tres, cuatro pelotas de gol que también saqué importantes. Bien, yo creo que el equipo está bastante sólido, tenemos unas semanas para descansar, afinar detalles porque nos está costando más sacar los partidos de local que de visitante, entonces es momento de cerrar filas y cerrar fuerte como tú dices. Sí, sí, ya es momento de cambiar el chip, ahora pensar en selección, en lo que se viene, aprovechar la oportunidad, seguir mostrándome para seguir dentro de las convocatorias. Sí, sí, he sido constante, he estado demostrando cosas que como lo veo yo le han estado gustando al cuerpo técnico, entonces tengo que seguir por esa línea trabajando bien como lo he hecho y con humildad para estar ahí peleando. Digo, he platicado poco con él, he platicado más con el entrenador de porteros, pero bueno, las cosas van por buen camino y esperemos seguir así como te digo. Sacamos los tres puntos al final del juego muy valiosos, de lo cual nos mantiene ahí arriba para seguir estando y seguir soñando con lo que queremos entrar, que es entrar a la Liga. Estoy bien, tranquilo, vengo de una semana de una recuperación, pero esto es paso a paso, sabía que no estaba tan al 100%, pero traté de hacer lo mejor que pude, tuve mis chances, pero bueno, no pude hacerlo, así que tranquilo porque sigo manteniéndome en la zona de goleador como yo quiero estar, así que bueno, ahora a pensar en lo que se nos viene, así que ojalá podamos seguir en este camino y dejar una buena imagen, que es lo que queremos. Para agarrar grandes cosas, la verdad que queremos lograr todos, si bien esto es partido a partido, porque creo que fue el equipo más duro que nos hemos enfrentado, lo sentí yo así, más allá que nos ha tocado jugar con Tigre, con América, con Cruz Azul, pero siento que fue más exigente este partido que lo demás que pasaron, así que nada, ahora vienen rivales en los cuales son fuertes también, que tienen sus virtudes, pero bueno, que estamos a la par seguramente.